Música No ocupo de mucho tiempo, cuando ahora más se cambió Es que ganada sabía, por eso nunca arrancó Varias veces lo torcieron, con suerte se lo brincó Y hoy le ven esa morena tan feliz de Washington Música Oh, le gustó la pobreza, de chico se le miraba Es que aún estaba chiquillo, cuando salió de su casa Deseaba tener descanso, buenos carros, buena casa Por eso ganaba billetes verdes para la temporada Música Se empezó a asomar diciembre, y a la fiesta no le para Y se llega el año nuevo, día primero se destrampa El cumpleaños del canguro lo festeja la plebada Toca clave general, en línea eficaz no se raja Música Música Como da vuelta a la vida, el rap cortito está sonando Ruggero lo favorito, mis corridos están tocando Si hay gambeta con amigos, a gusto no la pasamos Que no se duerma el canguro, que la fiesta va pa' largo Música Copa lemonero y blanco, copa marcos y sandía Por bueno te hacen a un lado, mejor seguir la movida Hay que seguir trabajando y no te acabe manzanita Que en pasteles y pasteles se ha formado la franquicia Música No ocupo de mucho tiempo, panorama se cambió Es que ganada sabía, por eso nunca arrancó Varias veces lo torcieron, con suerte se lo brincó Y hoy le vende esa morena tan pedida en Washington Música